Un joven de Monterrey es obligado a emigrar tras un malentendido con el cártel. Deja atrás a su familia, a sus amigos y lo que más ama. En Monterrey floreció un movimiento contracultural. Por su amor a la cumbia, se autodenomina Colombia con K. El de peinado de Sayayin se llamó Ulises. Tiene 17 años. Él pertenece a los Tercos. Se va a mudar de su barrio. Antes de irse, su amiga, la chaparra, le da un mp3. Ulises está en Estados Unidos, en Nueva York. Ahora trabaja de albañil. Y vemos que sus nuevos compañeros le hacen burlas por su peinado. Unos meses atrás, vemos que Ulises se la sabe. Le gusta bailar. Al día siguiente vemos a su clica, los Tercos. Cada quien está haciendo lo suyo. Pero le avisan que hay un problema con uno de los suyos. A ellos se les suena un niño, que se llama Sudadera. Toda la clica tunea Sudadera mientras le cuentan sus historias. Yo y el Ulises, saltaron a flote, carna. Nos fuimos a poner unos barregazos con unos morros de los padres, güey. Pechos morros, como que les pusimos unos barregazos, güey. Pero también me zarandearon los putos, güey. Pero como que ya no me... En el presente, los nuevos compañeros de Ulises, lo llevan un prostíbulo. Le ponen una señora. Él no quiere bailar porque solo le gusta bailar Colombia. Y se va. Nos regresamos cuando estaba con su clica. Lo vemos tirando placa. Y como son expertos bailando. Esta parte dura 5 minutos. Más tarde van con su líder. El que les vende las colombias. Vende el MP3. Trae de todas las colombias que vende. Se los vende a 1500. Pero lo van a comprar otro día. Después se van afuera de las escuelas. Y le sacan dinero a las personas. Pero un vato se baja. Pertenece a un cartel de los narcos de ese barrio. Y se la hace de pedo Ulises. Esas cosas no se hacen aquí. Cuando llegan a su spot. Están los pelones. Otra banda del barrio. Se dieron cuenta del güey que fue a molestar a Ulises. Le enseñan un video donde lo secuestraron y lo mataron. Los pelones le tienen afecto a Ulises porque su hermano pertenecía a ellos. Antes de irse le ofrecen su ayuda para lo que quieran. En Nueva York vive con sus compañeros. Ellos llevan a dos mujeres. Les empieza a dar un poco de Colombia. Y esto hace que se pongan celosos. Empiezan a pelearse. Y se va de la casa. Llega al metro. Pero sus compañeros llegan. Y se lo putean. Ahora vaga por las calles sin tener a dónde ir. Va a la tienda de un chino. Hace unas semanas él quería que le hicieran un trabajo. Pero sus compañeros lo rechazaron. Y Ulises se lo va a hacer solo. Ulises está bailando. En ese momento llega Lin. La nieta del chino. A ella le parece interesante Ulises. Cuando termina el trabajo. Lin va con él. Ella no habla español. Y Ulises no habla inglés. Los dos hablan pero no saben qué se están diciendo. Ella solo le sonríe. En la noche Ulises se mete al techo del chino. Y Lin lo ve. Recuerda cómo con los tercos eran populares en su barrio. Hasta las mujeres le pedían foto. Hay un altercado con la policía. Elis ahí se va a robar unos tenis. Pero toma un radio que se le cayó a uno de los narcos. Más tarde en su spot Ulises lo prende. Ahora puede escuchar todo lo que los narcos dicen. Cuando se van a su casa. Llega una camioneta con narcos. Lo interceptan. Y se llevan a Ulises y al pequecillo. Les dan una vuelta nada más para darles un sustito. Y que no se anden metiendo en su barrio. Al día siguiente Ulises toma la radio. La lleva con los pelones. Porque cree que la radio puede ser útil para ellos. Pero en ese momento llegan los narcos. Disparan y matan a todos. Al único que no le llega un aval es a Ulises. Solo uno de los pelones sigue comida. Él cree que Ulises hizo esto porque a él no lo balearon. Le dice que lo van a matar a él y a su familia. Ulises va por su mamá y por sus hermanos. Llegan con un conocido. Su mamá quiere que Ulises se vaya a Estados Unidos para que no lo maten. Al día siguiente Lin lleva un amigo que habla español. Le pregunta que por qué duerme ahí. Él le dice que con los que vivió le echaron un montón. Y no tenía dónde quedarse. A Lin le gusta mucho su pelo. Ellos hablan con ayuda de su amigo que también es mexicano. Ulises le dice que le pueden tener confianza. Y Lin se hace amiga de Ulises. Vemos un video de Ulises de cuando tenía 4 años. A ella empezaba a sabérsela. Le enseña ese video a Lin. Y a ella se le empieza a hacer más interesante. Le enseña más videos bailando. Y le presenta su clica. Después le enseña más de su cultura con azúcar y cómo hacer placa. Lin se tiene que ir. Pero le pide que regrese al techo de su abuelo muy tarde para que nadie lo vea. Y tenga dónde dormir. Ulises compra una bocina con el único dinero que tiene. Al día siguiente llega Lin. Se trata de vestir como él. Ulises le dice que tal vez pueda ganar dinero bailando. Y también que le quiera hacer una chaiñada. Y van a comprar un tinte. Ulises empieza a bailar en el metro. Pero un loco se le acerca y se va. Ulises sigue bailando. Al parecer esta vez la gente sí valora lo que hace. Pero llega un policía. Le dice que no tiene permiso y que quiere ayudarlo. Pero Ulises cree que lo está corriendo de ahí. Y se va. Más tarde abre su metro vlog. Es como Facebook. Ve los mensajes que le dejan sus amigos. Se da cuenta que Lizai se unió a la banda de los narcos. Lin lo lleva a una fiesta con sus amigos. No le gusta la música. Y Lin está con sus amigos. Ya no le hace caso Ulises. En realidad Lin solo quería encajar en el país. Ya que es extranjera. Le habla a su mamá. Él quiere volver. Pero le dice que si vuelve ya no va a tener mamá. Porque lo van a matar si regresa. Al día siguiente van a buscar a Lin. Pero ella está enojada porque la abandonó en la fiesta. Y lo batea para siempre. Ahora se siente más solo que nunca. Arma a su mona y camina por las calles. Mientras recuerda cómo era feliz con su clica. Su tristeza es tan grande. Que empieza a cortarse su pelo de Saiyajin. Ulises se queda dormido. Y se lo lleva a la policía. Al parecer ya lo regresaron a México. Esta parte no la entendí muy bien. Lo mete en una correccional de menores. O a un lugar antidrogas para menores. No estoy seguro. Pasan algunos meses. Ulises ya cumplió 18 años y puede salir de ahí. Regresa a Monterrey. Elisaín murió. Va a su funeral. Ulises ya no tiene peinado de Saiyajin. Está muy diferente. Va a visitar al Jeremy. Él se le acercó a Dios. Y ya no pertenece a ninguna banda. Y se da cuenta cómo fue desapareciendo su clica. También dejó de hacer adicto a las drogas y al alcohol. Al final vemos que se hizo un desmadre entre todas las bandas. Y empezaron a hacer una manifestación. Y a hacer un desmadre en el barrio. Todo esto lo impedió Ulises. Ya que le tenían respeto con su clica. Después con su mp3 empieza a bailar. Mientras ve todo esto. Se acaba la batería del mp3. Y aquí termina la película. Al final vimos que sus amigos ya no estaban involucrados con las pandillas. La identidad que mantenía en todo este tiempo. Ahora se pierde en el tiempo. Y su ciudad natal no es diferente a lo que vivía en Nueva York. Donde luchó por encontrarse a sí mismo. En la escena final de la película. Ulises ve ansiosamente su pequeño pueblo desde una distancia muy grande. Ahora rebosa de actividades criminales. Una vez fue el pegamento que mantuvo unido a su grupo. Y les impidió involucrarse en el crimen. A pesar que las otras bandas querían que se les unieran. Pero después de que se fue. Todo en su pueblo cambió. Y nunca más volverá a ser el mismo. Por más que intente recuperar todo el pasado que dejó atrás. Luego de su escape. También en los momentos finales. En lugar de aceptar su realidad. Ulises elige ser un terco. Literalmente. Se pierde en su música. Entonces cuando la batería del mp3 se acaba. Lo devuelve a su realidad. El final muestra como incluso alguien tan terco como Ulises. Finalmente tiene que ceder ante los cambios que el tiempo trae consigo. Dejen en los comentarios que opinan de esta película. Si les gustó el video denle like. Y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!